maestros que van el día de hoy y también agradecerle al doctor Alberto Michel y al doctor Jesús Gil quienes son nuestros en el pelo shift de cirugía bariátrica y metabólica. Le voy a proceder a dar la palabra al doctor Alberto Michel para que nos dé la bienvenida a nuestro Sí, muy buenas tardes, un saludo a todos los maestros, saludos a todos los pelos. El día de hoy vamos a presentarles por ahí algunos casos importantes, interesantes que hemos manejado aquí en Obesity Enough for Me y Río Médica y básicamente sobre todo ampliar un poquito el panorama para el manejo de las complicaciones. Obviamente la incidencia es baja, obviamente cada vez va estos números hacia abajo, sin embargo no estamos exentos a presentar estas posibles complicaciones, sobre todo sabiendo que si no las manejamos a tiempo, el índice de morbi-mortalidad puede ser muy alto con nuestros pacientes. Así que este a cargo de nuestros pelos, el día de hoy les van a presentar la siguiente presentación y en un ratito más nos vemos por acá y termino agradeciendo al doctor igual, doctor Rodríguez y al colegio por darnos esa oportunidad y ser parte del nuevo grupo de pelos a nivel nacional aquí en Río Médica y Obesity Enough for Me. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Alberto. Vamos a compartirles ahora la pantalla que tengo. ¿Qué nos pueden escuchar adecuadamente? Si los escuchamos de repente se llegan a cortar, pero si se llegan a cortar les aviso para que cierren mejor su cámara y mejor se escuchen muy bien. Perfecto, permíteme un momento nada más para poderte compartir adecuadamente lo de la pantalla. Permíteme. Gracias. ¿Quieren que la comparta yo, doctor? Sí, por favor, Flor, si nos harías el favor de compartirla, como lo comentamos, para que tú nos ayudes a compartir lo de la presentación. Permítame. Flor, sí nos están permitiendo compartir porque no tenemos permiso para compartir la pantalla, como en la mañana. Sí, sí tienen permiso para compartir la pantalla. Sí, está habilitado. Ah, ese aquí nos aparece que no, pero sin embargo, ¿nos puedes ayudar tú con las diapositivas que te mandamos, por favor? Claro. Gracias. 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 ¿La compartió Flor en la presentación? Vamos a iniciar. Voy a abrir desde acá. Ya, ya aparece. Sí, cierran su cámara porque no se escuchan bien, para que puedan exponer bien, por favor. Perfecto, ok. Voy a detener el video. Ya está detenido el video y ¿me escuchas adecuadamente, Flor? Sí, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente, disculpas por los inconvenientes técnicos. Hemos realizado la prueba, pero tuvimos esta pequeña falla. Vamos a hablar sobre el abordaje endoscópico como terapia de rescate en el manejo de complicaciones en cirugía bariátrica y metabólica. Como ustedes saben, con el advenimiento de la cirugía bariátrica, con ella sus complicaciones. Por lo cual, el cirujano bariátrica debe estar no solo dispuesto a realizar este tipo de procedimientos, sino también cómo manejar o cómo realizar el abordaje de estas complicaciones. Una de las herramientas actuales, la endoscopía es una de ellas y dada su eficacia, su efectividad y su poca invasión, es muy utilizada actualmente. Por lo cual, el día de hoy les hemos traído dos escenarios con diferentes tipos de manejo endoscópico y también la sustitución de la literatura. En el caso número uno, siguiente diapositiva, Flor, por favor. El caso número uno se trata de un paciente de sexo masculino de 56 años de edad con un peso inicial de 118 kilogramos con un índice de masa de 38. En sus anamnesis no nos habla de reflujo ni apnea obstructiva del sueño, pero sí en sus antecedentes personales de una hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años con tratamiento de los ARTAN. Se realizan todos los protocolos prequirúrgicos y es intervenido de una manga gástrica el 28 de abril del 2022. Después de su procedimiento quirúrgico, pasan 48 horas y se da de alta de manera satisfactoria sin ninguna eventualidad en el paciente. Siguiente diapositiva. El 3 de mayo del 2022, la diapositiva 3, por favor. El 3 de mayo del 2022, el paciente presentó un dolor abdominal localizado en epigastrio, en hipocondrio izquierdo, acompañada de tos con espectoración. El paciente por esta sintomatología acude a una unidad de salud particular donde es tratado por una patología respiratoria y prescriben antibióticos y energésicos para este caso. Dada la evolución tórpida del paciente, durante tres semanas y a la cuarta semana se conservan todos estos síntomas y decide el paciente acudir a la clínica 1 del seguro social. Siguiente diapositiva. Al momento del ingreso médico, el paciente presentaba tos con espectoración, disnia, dolor abdominal localizado en epigastrio, hipocondrio izquierdo, diaforético, malestar general, con signos vitales de frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una tensión arterial de 115 sobre 70, una temperatura de 38 grados centígrados y una saturación del 93% aéreo ambiental. En este punto solicitan al paciente un examen de imagen, en lo cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, antes que nada, en los exámenes complementarios, un recuento de células blancas de 15.000, clóbulos rojos 3.000, hemoglobina de 9.9, plaquetas 415.000, una glucosa de 120, una hipoalbuminemia y proteínas de 6.3. En la siguiente imagen observamos una tomografía axial computarizada, siguiente diapositiva, donde observamos una colección adyacente al antrogástrico y un derrame pleural izquierdo. Estos son los datos que tenemos de la clínica 1 y posterior a esto y la alta sospecha diagnóstica, se decide realizar una gastrografía. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, lo vamos a observar. Aquí podemos ver en la imagen, que corre el video, por favor, una salida de material de contraste hidrosoluble en el tercio superior, en el tercio superior de la manga gástrica, en las proximidades del, por favor el video, en las proximidades del ángulo de Gis, y que se, esta se disemina hasta la parte suprema izquierda. Ahí podemos observar en el video, la gastrografía que se realizó al paciente. En la siguiente imagen vamos a observar en cambio el procedimiento quirúrgico. Cabe mencionar que en este caso al paciente ya con la sintomatología que presenta un paciente con tos, con espectoración, con un dolor abdominal localizado en epigastrio, taquicárdico, diaforético, febril, y con su examen complementario con una colección, ya estamos pensando, o tenemos la sospecha ya, de una fuga gástrica y de una colección abdominal adyacente. Esta colección en el reporte nos mencionaba de 30 CC aproximadamente, y el paciente obviamente es manejado de manera en urgencias, se solicitan diferentes tipos de estudios, pero se decide un tratamiento laparoscópico, una laparotomía exploratoria para el paciente. Dado su manejo y el tiempo de espera del paciente, solicita una alta voluntaria, solicita una alta voluntaria, y decide una segunda opinión. Nosotros, en nuestra unidad médica, bueno, le pueden dar la siguiente imagen. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esa diapositiva. Como protocolo de nuestra unidad médica, se revisa la intervención quirúrgica primaria sin observar alguna alteración de la misma, y podemos incidir ya en una fuga gástrica. Al paciente, se le ingresa, y la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la conducta a seguir? Nuestra conducta, en base a los hallazgos tomográficos, y una colección perigástrica no diseminada, bien localizada, paciente con dolor abdominal, nos permite realizar un tipo de abordaje en este paciente endoscópico, como primera línea de tratamiento. Por lo cual, iniciamos este abordaje de manera diagnóstica y posible terapéutica. Por favor, ¿puede correr el video? En el video del abordaje endoscópico, se realiza el procedimiento bajo anestesia general para proteger la vía aérea en caso de un drenaje laparoscópico. Se ingresa el gastroscopio para revisión y se encuentra el orificio fistuloso. Se empuja el gastroscopio con fin de aumentar la cavidad de tamaño. Luego se utiliza, como vemos ahí, el esfintero tomo para aumentar la cavidad, el de tamaño, el diámetro de la cavidad de la fistula. Posterior, colocamos una guía e insertamos el drenaje de double pit tail. Como vemos en la imagen del círculo azul, esto es un double pit tail stem que tiene dos cavidades, una proximal, una distal y unas múltiples penetraciones para su drenaje. Una vez insertada este drenaje, vemos una salida de gran cantidad de material purulento con este catéter multipropósito y procedemos a hacer la limpieza y el drenaje de esta cavidad con solución salida. En la siguiente vamos a observar, ahí mismo en el video, la colocación de una sonda nasoyayunal distal al orificio fistuloso. ¿Con qué fin se realiza la colocación de un drenaje para disminuir la infección, para aumentar la ingesta calórica del paciente y también prevenir una pseudoinfección de esta cavidad o esta decolección? Ahí vemos la inserción de esta sonda nasoyayunal en el paciente. En la siguiente diapositiva vamos a observar, en cambio, la evolución del paciente al siguiente día. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Vemos la colocación de un catéter. Este es el catéter de doble lumen, de pigtail. Aquí se ve en la imagen solo uno, pero debido al tamaño de la cavidad fistulosa se procede a colocar el segundo para mejor drenaje. En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo evoluciona el paciente. Por favor, la siguiente. Posterior al drenaje y al siguiente día, el paciente, como lo vemos caminando, se le realiza ya un estudio de control radiológico. Vemos los drenajes de pigtail bien localizados. Vemos también en la flecha la zona nasoyayunal que se encuentra ubicada correctamente y se procede a iniciar la nutrición enteral. El paciente caminando, con mejoría de su dolor, con signos vitales de 36.6, una frecuencia cardíaca de 82, una saturación de oxígeno de 95%, aire ambiente, en sus exámenes de laboratorio una notable mejoría de sus glóbulos blancos, una hemoglobina de 9.3 y neutrófilos de 49.6. El paciente evolucionó de manera satisfactoria en ese día y al siguiente día en la mañana ya ha estado de alta con antibiótico, la nutrición enteral y los requerimientos propios del paciente. Además de citas de revisión periódica que se le realizó al día 3, al día 5, al día 15, para poder ver si el paciente tiene una notable mejoría de sus signos. En este tiempo el paciente nos comenta que ya no tiene tos, ya no hay dolor, con una alta satisfacción del paciente. En la siguiente diapositiva, al primer mes se realiza un control endoscópico. En el control endoscópico lo realizamos para visualizar si hay una buena permeabilidad de la manga, para ver que no haya este noces distal que nos pueda entorpecer la cicatrización de esta cavidad y además en la imagen vemos que están bien colocadas las prótesis de pícter. Esto aparte vemos un tejido rojito, un tejido de granulación, que es por la reacción del cuerpo extraño que es el mecanismo de acción de este drenaje. Así que la cavidad se encuentra al primer mes ya cerrando, un poquito disminuyendo su tamaño. Y aquí se decide retirar la sonda nasodirunal para iniciar la alimentación por vía oral con dieta líquida y progresar posteriormente al día 15 a una dieta blanda, semi-blanda. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vamos a conversar del control endoscópico al tercer mes. En esta ya vemos una cavidad totalmente pequeña, ya obliterada, con la colocación de alerángel pícter cumpliendo su función. Se encuentran bien colocados y en este momento al paciente se le inicia ya una dieta de semisólidos y un protocolo de retiro en dos semanas, permitiendo de esta manera ya que el tejido se encuentre bien granulado y con una granulación del tejido perigártico. Se realiza, se decide realizar un estudio de imagen final para control. En la siguiente diapositiva vamos a observar una imagen donde ya hay un adecuado vaciamiento y ya no salida de material de contraste hidrosolubre en el tercio superior de la manga gástrica. Por lo cual el paciente se decide ya su alta, obviamente en dos semanas posteriores se realizó el control para su retiro, pero concluimos en la siguiente diapositiva que nuestro paciente tiene una evolución satisfactoria con un índice de masa corporal de 31, recordando que el paciente tenía un índice de masa de 38, sigue perdiendo peso por su procedimiento restrictivo realizado en un inicio, buen estado general del paciente. El manejo endoscópico en este tipo de complicaciones puede ser una gran alternativa de manejo conservador y con una resolución a corto plazo. Siendo así el DPS, el WP-Tail Stem, utilizado como tratamiento de primera línea en fugas gástricas inmediatas y agudas, aunque se individualiza cada caso y también es importante tener en cuenta la hemodinamia del paciente. Esto va a ser fundamental. Este es uno de los primeros casos que les queremos presentar con el uso de drenaje endoscópico interno y el uso del WP-Tail Stem, que también llamado catéter multipropósito. A continuación les vamos a conversar del siguiente caso manejado de diferente manera con otro tipo de procedimientos endoscópicos y una resolución que tuvimos de nuestros pacientes. Antes que nada vamos a responder a una pregunta que nos hace el doctor Julio Rodríguez y que nos pregunta a dónde iban dirigidas las luces del catéter. Muy buena pregunta doctor. La parte proximal al interior de la cavidad y la parte distal al humen gástrico para que de esta manera haya un gradiente de presión favorable y de esta manera que colapse esta cavidad. Bueno, a continuación vamos a comentar en relación al reporte del caso número 2. Como había comentado mi compañera previamente, hay una gran cantidad de escenarios posibles, inclusive catastróficos, como es el caso que voy a comentar. Entonces es una paciente femenino de 42 años de edad con un índice de masa corporal de 45, antecedentes personales de hipertensión arterial, con una cirugía diagnosticada hace 10 años y antecedentes quirúrgicos de una colocación de banda gástrica hace 20 años, retiro de la misma hace 14, una colistectomía laparoscópica y manga gástrica hace 8 años. Siguiente por favor. Bueno, el procedimiento se realizó el 2 de febrero del presente año, con una cirugía bastante compleja debido a que tenía adherencias firmes, gastropláticas, un tejido duro, en malas condiciones, asas pesadas, poco movibles. Sin embargo, nosotros procedimos a hacer la remodelación del pauche ástrico sin eventualidades inicialmente para evitar un fondo amplio y mantener un adecuado volumen. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedes correr el video, por favor? Bueno, y durante el control hemostático que se presenta, bueno, que se tiene que realizar debido a que el tejido es bastante friable, sangra bastante. Entonces, se decide, se coloca en la línea de grapeo, presenta una decencia de esta línea, lo podemos visualizar, y continuamos la línea de grapeo para poder delimitar la zona adecuadamente. Previamente lo dije, que tenía esos antecedentes quirúrgicos, sino cabe señalar que la paciente cuando pude, nosotros inicialmente omite el detalle de la banda gástrica. Entonces, son pacientes complejos y difíciles, todos los pacientes que son sometidos a cirugías de revisión. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como podemos visualizar, anterior. Ok. Como podemos visualizar, pues nosotros decidimos hacer el sujeto continuo sobre esta línea de licencia. Hacemos y completamos la gastroayuno-anastomosis, realizamos la ayuno-ayuno-anastomosis, y por la eventualidad que se suscitó durante el procedimiento quirúrgico, decidimos colocar una gastrostomía para poder alimentar adecuadamente al paciente, previniendo complicaciones futuras. Siguiente diapositiva. Bueno, realizamos una endoscopía transoperatoria para poder hacer una permeabilidad de la gastroayuno-anastomosis, un tamaño correcto de la unión, y aprovechamos para hacer la prueba neumática. Por lo tanto, durante el procedimiento, descartamos la fuga o la presencia de sangrado. Aquí podemos ver, tener las dos vistas, la tabla, vamos que nuestro procedimiento hasta este momento está sin ninguna complicación. ¿Podemos dar la siguiente, por favor, Flo? Ok, bueno. El posoperatorio inmediato transcurrió sin ningún problema, sin eventualidades mayores. Del primer al cuarto día, se realizó la auto-hospitalaria, la paciente regresa a su sitio de origen. Sin embargo, al noveno día posoperatorio, la paciente presenta un drenaje con las mismas características que la ingesta líquida del paciente. Ella se somete a una tomografía con contraste, no hay evidencia de fugas, sin embargo, por la sintomatología y por el antecedente que se presentó durante el procedimiento, nosotros decidimos realizar una intervención quirúrgica el décimo día. Entonces, como podemos visualizar en la imagen de la izquierda, encontramos una colección en el sitio de la licencia previa. Procedemos entonces a relacionar el aseo de la cavidad, colocación de drenaje, tanto en el hueco pélvico como en el sitio de la fuga, y colocaciones, perdón, colocación de píctel vía endoscópica. ¿Por qué hacemos este doble manejo, tanto endoscópico como laparoscópico? Bueno, lo que queremos es formar una cavidad en el sitio de la fuga y redireccionar el gasto para prevenir fístulas posteriores. A diferencia del caso previo, donde teníamos un absenso bien localizado y que no requería una mayor intervención, en este caso no era así. Tenemos que mantener limpia la cavidad, permitir o generar un espacio que drenara hacia el estómago para evitar salidas hacia la parte externa, y procedemos a iniciar la dieta del paciente. Siguiente diapositiva. Ah, perdón. Bueno, en este caso ya estamos hablando que es un paciente que se encuentra en malas condiciones y un paciente que requiere un manejo multidisciplinario. Entonces, bueno, nosotros iniciamos la dieta, como previamente comenté. El paciente durante su estancia hospitalaria presentó una evolución tórpida. Lo que nos prolongó mucho su estancia hospitalaria fue que el paciente presentó, a pesar de darle manejo, una tromboembolia pulmonar a los 10 días de la intervención. Se manejó con antibiótico, se manejó también por parte de cardiología, de endomología, y aquí podemos visualizar que, a pesar de que el paciente empezó poco a poco con una evolución con tendencia a la mejoría, ella presentaba gastos de aproximadamente 200 mililitros cada 24 horas, de 200 a 300 mililitros. Bueno, por lo tanto, nosotros decidimos utilizar una herramienta adicional para mejorar el pronóstico y la evolución de la paciente. En este momento, la paciente ya contaba con dos semanas de haber colocado el pigtail. Nosotros, por lo tanto, procedemos a la colocación del sistema EVT. Así porque es nombrado de esta manera porque se considera que es una terapia de vacío endoscópica. Entonces, que va que endoscópico, así es como definimos este tipo de terapia. Y bueno, a esto la paciente tuvo este sistema continuo, una succión continua de 125 milímetros de mercurio. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, en nuestra unidad, tanto en nuestra unidad y con la experiencia que tiene el doctor Michel, como la literatura lo refiere, se realizaron los cambios cada de tres a cinco días. El paciente estuvo hospitalizado, pues recordemos las eventualidades o la eventualidad que apuntó durante su estancia. Fueron en total cinco intervenciones endoscópicas. A la segunda semana, recordemos que se inició la terapia VAC. Y bueno, el procedimiento se realiza bajo anestesia general. No se utiliza sedación. Los recambios, como dije, son de tres a cinco días. Se inició una presión de 125 milímetros de mercurio. La literatura también refiere que entre 75 a 175 milímetros de mercurio no va a haber ninguna diferencia. Nosotros colocamos a esta presión, como lo menciona la literatura. Y inmediatamente nosotros presentamos una... ...de este sistema. Bueno, pues como podemos evidenciar en las imágenes, en el lado derecho, en la parte inferior, podemos ver un adecuado tejido de anulación, que es uno de los principios que tiene este sistema. En la parte superior podemos ver la esponja de poliuretano. Y el lado izquierdo es como nosotros colocamos este sistema. Nosotros procedemos a colocar esta esponja alrededor de la alimentación. Esto va a variar de caso en caso debido a que hay cavidades más pequeñas. En esta situación utilizamos un diámetro un poco mayor y utilizamos una esponja de poliuretano debido a la situación que hay. Ya no se está escuchando. Se dejó de escuchar. Ok, me escucha. Se corta mucho, doctor. Aún no se escucha. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas ahí, Flor? Sí, lo escucho. Pero no sé si hay otro audio porque se dice. No, ya quedó arreglado ese asunto aquí. Solamente escucha esta computadora. Adelante, doctor. Adelante. Ah, perfecto. ¿Hasta qué momento se quedó? ¿Se escuchó completamente todo en relación a la cavidad? No. Ok. La diapositiva en la que está ahorita la imagen, la diapositiva en la que está ahorita es lo que se comentó o no? Bueno, continuando con el caso de cómo nosotros ponemos este sistema, el tipo de esponja que ponemos y la cavidad y la mejoría que tuvo este paciente, bueno, finalmente podemos dar la siguiente diapositiva, Flor. Ok, bueno, pues en resumen es un caso, fue un caso difícil, complejo, de una fuga no controlada con un sistema, un sistema de terapia de vacío endoscópica, el cual nos permitió formar una cavidad pregástrica, mejorar el control de la fuga adicional y el uso de drenajes endoscópicos para garantizar que el paciente pudiera continuar con la vía oral. Ok, entonces previo a su alta, el paciente se da de alta, bueno, previo, se da de alta a la paciente con un trago de material rosovilio, el cual evidencia que no hay ningún tipo de fuga. Ok. Y los drenajes son totalmente limpios. Entonces, después de este caso ya comentado, ¿hay alguna duda? ¿Escuchan? Sí, doctor, ¿podría comentar algo acerca del uso del tipo de esponja que se utilizó y sobre la cavidad que se encontró? Es que justo en esa parte fue donde se cortó. Ok, bueno, lo que utilizamos es una esponja pliuretano de 400-600 micras que normalmente se utiliza en el sistema de vacío de manera abierta. Nosotros colocamos esta esponja sobre el espacio. ¿Cómo lo colocamos? Pues ponemos una sonda de alimentación, la cual la rodeamos con esta esponja y ponemos tres puntos equidistantes para poderla fijar. Posteriormente, con el endoscopio y la pinza a través del endoscopio, nosotros lo abocamos sobre la cavidad. Una vez abocado, nosotros utilizamos una presión negativa de 125 milímetros de mercurio. Ok. Lo utilizamos a una succión continua, no intermitente. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido, saliva y otros tipos de secreciones pueden generar que esto se tape. Entonces, nosotros siempre lo mantenemos de manera continua a 125 milímetros de mercurio. También cabe señalar que nosotros hacemos los recambios de tres a cinco días, debido a que mayores días hacen que este tipo de esponja se quede adherida alrededor y se sature la esponja. Entonces, es de esa manera que nosotros lo utilizamos, tanto con la experiencia que tenemos en esta unidad, como lo menciona la literatura que más adelante voy a exponer. Vamos a exponer. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, continuamos con la revisión de la literatura. Siguiente diapositiva, por favor, Flor. Bueno, continuando con la sustentación bibliográfica de nuestro manejo endoscópico, primero vamos a mencionar las complicaciones quirúrgicas en cirugía bariátrica y metabólica. Nos vamos a enfocar más en las fugas y fístulas, sabiendo que tenemos una incidencia después de una gastrectomía vertical del 1 al 3%, siendo su localización el 90% más en el ángulo de GIS a nivel cardíaco. Luego vamos a hablar más adelante sobre la clasificación de Rosenthal, que es importante mencionarla para el manejo, el algoritmo de manera. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí vamos a hablar de la definición de lo que es una fuga, una fístula y también una colección. Una fuga se define como la extravasación del contenido intestinal debido a la disrupción de la línea de grapeo con la sutura subsecuente y la formación también de colecciones abdominales. En un estudio, LIDACED y colaboradores hicieron una revisión de varios, de un total de 133 mil pacientes, donde reportaron una tasa de fuga del 0.7%, evidenciando también factores asociados. Estos factores asociados son pacientes hipertensos, diabéticos con una apnea obstructiva del sueño, hipoalbuminemia, dependencia de oxígenos, entre otros. Esta es una complicación grave, siendo de esta manera la segunda causa de muerte en cirugía bariátrica y con una mortalidad de 1.5%. La siguiente diapositiva, tener en cuenta en este punto también el espectro clínico que puede ser variable y el diagnóstico precoz se ve dificultado por la ausencia de estos síntomas específicos como un dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre o leucocitosis, pero la taquicardia persistente es el signo más precoz y frecuente, siendo de esta manera 72 al 92% de los casos como lo menciona la literatura. La siguiente diapositiva, por favor. En este diapositiva vamos a hablar de la clasificación de las fugas. Hablamos de gravedad, de localización, del periodo de duración con la clasificación de Rosenthal y los cambios mixtos. En la gravedad hablamos de un tipo A y un tipo B. Un tipo A es cuando el paciente presenta una colección bien localizada como fue en el caso de nuestro paciente no diseminada y en el tipo B, en cambio ya diseminada con cambios hemodinámicos del paciente y aquí sí se requiere un tipo de laparotomía o de cirugía urgente. En la localización, como lo mencioné, el 90% de los casos se presentan en la unión gastroesofágica a nivel del ángulo de GIS y el periodo de duración en la clasificación de Rosenthal hablamos de agudas, de tempranas, tardías y crónicas. En las agudas, cuando se presenta de uno a seis días, en las tempranas de una semana, en la primera semana, en las tardías de seis semanas, mayor de seis semanas y en las crónicas mayor de doce semanas. Entonces, en la siguiente diapositiva, hay los cambios mixtos, mencionar también cuándo se presenta uno, dos y tres. Uno, cuando no presenta pacientes síntomas ni cambios radiológicos. En el tipo dos, cuando se presentan síntomas, pero no se observan cambios radiológicos. Y en el tipo tres, en cambio, cuando ya hay síntomas y también se evidencia a nivel del estudio de imagen. En la siguiente diapositiva, vamos a observar un algoritmo. Este lo tomamos de un estudio de IAS Ramón y colaboradores en el año 2020, que fue publicado, donde nos habla de cómo sería el posible manejo de acuerdo al tipo de fuga gástrica. Entonces, visualizando, sustentando nuestra presentación de casos, teníamos una fuga gástrica confirmada. A través de la gastrografía, una fuga de contraste. El paciente no estaba con un shock séptico ni una peritonitis. El paciente estaba estable dentro de lo que cabe, con un dolor abdominal sí, taquicárdico, pero obviamente con un shock séptico ni una peritonitis. En este caso, el manejo no quirúrgico puede ser una opción. Y en esto es importante recalcar los ejes clínicos del mismo, una nutrición enteral, una antibiótico terapia y también el drenaje de la cavidad. Es por eso que aquí sí lo menciona, un drenaje endoscópico puede ser una opción. ¿Cómo hacerlo de acuerdo al tipo de fuga? Ahora vemos aguda, temprana, tarde y crónica. Nuestro paciente presentaba una fuga temprana porque estaba dentro de las seis semanas del posible episodio. Y aquí las posibles terapéuticas puede ser un estén, puede ser una sutura endoscópica, un drenaje interno endoscópico como es el DPS, el WPT de estén, que les comenté, una septotomía para mejorar el vaciamiento y el drenaje o también una terapia de vacuón endoscópico. Como cada caso se individualiza, obviamente estudiamos a cada paciente para poderle ofrecer diferentes tipos de terapia. En una fuga tardía y en una fuga crónica, la diferencia es también su nutrición. La nutrición enteral puede no realizarse porque es una fuga crónica. En este caso, la dieta líquida puede ser una opción posterior al drenaje interno. Si esta fuga resulta, si hay un buen drenaje, una mejoría clínica del paciente, hablamos de una tasa de éxito. En caso de que no resulte, teniendo en cuenta la literatura que nos habla de 120 días, que el paciente no mejore, esta cavidad, esta pseudo cavidad no disminuya de tamaño, ya podemos tener como opción una cirugía revisión. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar ya del DPS, netamente ya de qué se trata. Este drenaje es de un material de silicona, un tamaño de French, con múltiples fenestraciones, las cuales tienen dos extremos, un proximal y un distal. El proximal, como lo comenté anteriormente, va a ingresar a la cavidad y en cambio a la cavidad de la colección y el tercio, perdón, su extremo distal, en cambio va a ir al lumen gástrico. Su mecanismo de acción es el siguiente, obviamente al ser un cuerpo extraño, va a producir una reacción inflamatoria y con la consecuente formación de tejido de granulación. Así que si hay un buen, un favorable gradiente de presión, esta colección va a ir disminuyendo poco a poco de tamaño y va a colapsar y va a cerrar como segunda intención. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ok. En esta, cabe mencionar que todas las imágenes que les estoy mostrando son casos manejados en nuestra unidad médica por el doctor Alberto Michel y todo el equipo de Obesity Now For Me. Aquí vemos en la primera imagen una fuga a nivel de la unión gastroesofágica, esófago gástrica, canulada con una guía. En la imagen B, la introducción endoscópica de la prótesis plástica de Doble Pigtail, el DPS, y en la imagen, en la tercera imagen, la C, el extremo intraluminal de esta prótesis de plástico que está en esófago, está aproximada, ¿verdad? Entonces hablamos de que este tipo de dispositivo, el DPS, tiene una baja tasa de complicaciones, pero sí tiene una gran tasa de éxito, como vamos a ver en los estudios publicados, la tasa de éxito supera el 72%. El drenaje adecuado de esta cavidad tiende a colapsarse y va a cerrar progresivamente en segunda intención y este cuerpo extraño puede ir disminuyendo. ¿Por qué no se coloca el estén que anteriormente se lo colocaba en una fuga temprana por el alta tasa de, tiene hasta 25 al 30% de tasas de migración y es por esto que este procedimiento ha resultado ser mucho más seguro. En la siguiente imagen voy a demostrarles, voy a mostrarles un cuadrito en la siguiente, por favor. En la siguiente. En la siguiente. Aquí donde nos habla de la experiencia disponible tanto con el estén y tanto como este drenaje endoscópico interno. La experiencia disponible actualmente del drenaje es poca, pero obviamente con los casos que se han mencionado tienen una alta tasa de éxito en los casos donde se realizó un seguimiento. Mientras que con el estén es numerosa la experiencia disponible de este proceso. El tratamiento de estenosis concomitantes del drenaje puede necesitar sí tratamientos endoscópicos concomitantes como por ejemplo dilatación si hay una estenosis distal con un balón de acalacia. En el caso de una septotomía con APC con el argón plasma para un mejor vaciamiento sí se lo puede realizar. Así que el drenaje endoscópico interno tiene estas aristas de colocación. Mientras que el estén puede ser también esta tratada solo con el estén. La posibilidad del inicio precoz de la alimentación oral con el drenaje endoscópico interno lo mencioné que es al primer mes de su drenaje mientras que con el estén puede ser mejor tolerante en los días siguientes. La tolerancia es muy buena con el drenaje endoscópico interno que con el estén puede ser regular. Pacientes pueden presentar dolor, molestia, la sensación de cuerpo externo. La efectividad en fugas agudas sin colección delimitada no con el drenaje interno sí con el estén. La efectividad en fugas crónicas sí con el drenaje no con un estén y la efectividad global es del 80 al 90%. Qué complicaciones graves podemos tener con el drenaje realmente muy pero muy escasos mientras que el estén sí se puede presentar algún tipo de complicación como es la migración y también la baja tolerancia en el paciente. La siguiente diapositiva vamos a observar ya estudios o publicaciones que sustentan lo anteriormente mencionado. Esta es una de las grandes publicaciones que se realizó en Francia en el año 2020 donde se realizó un estudio retrospectivo observacional en un solo centro que eran muchos hospitales donde referían para manejo de complicaciones. En este punto se estudiaron 617 pacientes consecutivamente. En la siguiente diapositiva por favor. La siguiente diapositiva vamos a ver que el drenaje como primera línea se lo utilizó en 526 pacientes mientras que 91 pacientes tuvieron dos enfoques endoscópicos. Vamos a reproducir a los siguientes videos. Estos son tomados de nuestro portafolio médico y vemos aquí en la primera imagen la utilización del APC en una exceptotomía para poder retirar o seccionar este tabique que divide la colección con el lumen gástrico. De esta manera favorece el vaciamiento al tener una gradiente de presión favorable. Y en el siguiente video en cambio neumática con balón de acalacia esta la realizamos a 12 milímetros de mercurio ¿para qué? Para de esta manera disminuir aumentar el tamaño y dilatar esta estenosis distal que se pueda presentar y que nos pueda entorpecer la cicatrización de esta cavidad. A los 15 días ya de esta dilatación podemos observar buenos resultados. En la siguiente diapositiva les voy a mencionar la tasa de éxito y también la falla. ¿Cuándo lo denominan éxito? En la fístula el 89.5%, el 78%, en fugas 89%, en una colección intradominal el 90%, siendo el total de éxito de este dispositivo de su colocación el 84.7%. Falla, hablamos de falla cuando la cavidad no ha cerrado durante el periodo de corte de 120 días que se lo realizó en este estudio. En este tipo de pacientes ya se les recomendó una cirugía revisional para el drenaje. En este momento se lo denominaba falla. Y en este tipo de fístulas que se utilizaron un tratamiento combinado el éxito fue de 220 y el porcentaje de 89.4% y con un tratamiento combinado requirió el 10.6% en la fuga. En la fístula con una tasa de 85.2% también en un tratamiento primario sin combinarlo y ya realizando terapias combinadas como dilatación o sepotomía, un 14.8%. Y en cambio en la colección el 88.9% y combinado solo el 11.1%. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar igual imágenes de casos manejados en nuestra unidad donde vemos la colocación y el tejido como granula alrededor de esta prótesis como hace reacción y como la cavidad del orificio fistuloso va colapsando cada vez más para su posible cierre. Es importante tener a la mano un equipo experimentado y todas las herramientas que puedan ayudarnos a condicionar una buena resolución como es la dilatación, como es la cetotomía, el uso de la PC. Todas estas herramientas nos van a ayudar a una terapéutica óptima. En la siguiente diapositiva también varias imágenes. Aquí también observamos la colocación de esfinterotomo para dilatar la cavidad, la colocación de los drenajes PICTEL y también la sonda naso-yayunal que se lo coloca en todos los pacientes posterior al drenaje endoscópico interno. En la siguiente imagen les voy a mencionar otro estudio realizado en Italia donde aquí estudiaron cinco casos reportados en este centro de referencia. La edad media de los pacientes 45 años la mayoría el 70% eran pacientes femeninas. El estudio se realizó de junio de 2017 a junio de 2019 siendo un total de 117 pacientes. En el estudio se comentan en esta serie de casos la buena utilización y los buenos resultados de los pacientes con el uso de este dispositivo que tomaban como sintomatología al paciente o cómo lo diagnosticaban para ellos es importante la taquicardia con el 72 al 90% de su frecuencia y es importante tener a la mano métodos de diagnóstico como gastografías o también la tomografía que se ha computarizado. La gran ventaja del tratamiento temprano lo mencionaban como objetivo se puede evitar complicaciones como necrosis sangrados o muerte. En este estudio se realizaron sí un seguimiento más estricto de lo habitual con visitas clínicas periódicas realización de tomografía alta computarizada y gastografía a los 30 días. La siguiente imagen por favor. Aquí podemos observar cómo ellos manejaban estas imágenes son tomadas del estudio cómo iniciaron en la primera imagen el orificio posterior su drenaje el tercero ya el colapso con la utilización de este dispositivo y en la cuarta imagen ya el cierre total de esta forma. A los 30 y 40 días en todos los casos se extrajeron endoscópicamente este dispositivo esta prótesis y se reanudó al paciente su alimentación total por vía hora con una mejoría clínica. En el siguiente estudio en la siguiente imagen es otro realizado en cambio en España también con pocos casos no tanta evidencia pero en estos nueve casos realizados desde mayo de 2017 a junio de 2019 más pacientes femeninas cinco eran después de una gastrectomía en manga y cuatro de bypass en Jaderwood estos en cambio se basaron para la utilización del drenaje endoscópico interno o utilización de estén por el tamaño de la fuga. Cabe mencionar que aquí también a los pacientes se les podía utilizar un tratamiento concomitante como es la terapia al vacío endoscópico que lo comentó mi compañero en caso de que esta cavidad ya se encuentre aumentada de tamaño o sea de difícil manejo y se puede utilizar esta herramienta también que tenemos a la mano. En la siguiente diapositiva hablamos de un estudio donde se hizo una revisión sistemática de 11 artículos que eran elegibles en la red en donde se encontró que el uso del DPS podría ser un enfoque válido para el manejo de la fuga post-gastrectomía en manga con una baja tasa de complicaciones y una buena tolerancia por parte de los pacientes. La siguiente diapositiva por favor. Como conclusión a este estudio hablamos de que el abordaje endoscópico y el drenaje interno es un procedimiento eficaz y seguro para el paciente que presenta este tipo de complicaciones como una fuga gástrica con una alta tasa de éxito y una baja tasa de complicaciones. Hoy en día los cirujanos bariátricos debemos tener en nuestra formación o contar a lo largo de nuestra formación con procedimientos de este tipo manejo de complicaciones endoscópicas para de esta manera tener a la mano una terapia no solo la paroscópica sino también otra herramienta para de esta manera disminuir los costos ser más eficaz y un poco invasivos para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hablar de la terapia de evasión endoscópica la anterior por favor. Bueno, la terapia de evasión endoscópica o IVTI es un acrónimo en inglés es una técnica relativamente novedosa y por lo tanto hay poco conocimiento y su utilización de esta técnica entonces de esta terapia. Afortunadamente ha ido el aumento de la información disponible en cuanto a su utilidad y a continuación muestro una de las últimas publicaciones del 2022 disponibles en este año donde se propone oficialmente este nombre previamente conocido como terapia endoscópica de presión negativa BAC endoscópico etcétera. Oficialmente es IVTI o terapia de evasión endoscópica en español. Siguiente por favor. Y bueno ¿cuál es el origen de esta técnica? Voy a mencionar rápidamente los antecedentes remontantes de 1996 con la publicación que podemos ver del lado izquierdo de la pantalla donde en un vascular documentado por Doppler tasa de granulación eliminación de bacterias sobrevivencia del colgajo y en el 2006 una segunda publicación donde hace una revisión un poco más completa y aquí se proponen dos mecanismos de acción la remoción de fluido y edema que genera una baja presión intestinal acorta la distancia de difusión y retira los factores solubles que afectan el proceso de sanación. También viene una deformación mecánica la cual activa el factor de crecimiento endotelial y por lo tanto favorece la angiogénesis. Siguiente diapositiva por favor. Bueno ¿y cómo pasó de heridas complicadas en procedimientos de cirugía plástica a su utilización en el tracto gastrointestinal? Bueno fue gracias a unos dos copistas con formación quirúrgica quienes decidieron utilizarlo en fugas anastomóticas posteriores a las resecciones anteriores de recto. Este primer estudio del lado izquierdo publicado en 2007 muestra su utilidad en 29 pacientes donde se utilizó la terapia. Promedio de 34 días más menos 19 total de sesiones en 11 ocasiones y de 21 a 29 pacientes se utilizó un estoma protector. La sanación completa fue lograda en 28 a 29 pacientes. Por lo tanto en una zona muy compleja muy complicada en pacientes oncológicos con heridas muy contaminadas podemos ver su éxito. Entonces lo que siguió es si este éxito lo podemos tener en estos casos complejos lo podemos utilizar en el tracto digestivo superior. Entonces siguiente diapositiva por favor. Aquí podemos visualizar el primer caso reportado en el tracto gastrointestinal superior en una mujer de 80 años. Este procedimiento se llevó a cabo en Alemania donde hay una fuga posterior a la anastomosis esopagoyional posterior a una gastrectomía transdiatal por adenocarcinoma. El diagnóstico lo realizaron seis días posteriores a la cirugía y en total el IBT fue utilizado por 14 días con recambios de la esponja de dos a cuatro días un total de recambios de cuatro. Solamente con cuatro recambios es que se pudo lograr una evolución exitosa de este paciente. A continuación por favor. Bueno y cuáles son las indicaciones para este sistema evidentemente defectos de pared transmural se ha utilizado en esófago en unión gastroesofágica que es nuestro caso en procedimientos bariátricos también en fugas de la línea de sutura en resecciones gastrointestinales en perforaciones diatrogénicas y espontáneas. Hay reportes inclusive que lo están utilizando en uniones o en anastomosis gastroesofágica digo esófago guionales para de manera preventiva evitar esta complicación que en esos casos puede llegar a presentarse hasta en un 30%. ¿Cuáles son las limitaciones? El esófago proximal y la hipofaringe debido a la complejidad de mantener este vacío continuo y también en lesiones gástricas donde es difícil en el fondo la colocación del dispositivo. Siguiente por favor. Bueno el mecanismo de acción cumple el mecanismo de acción de esta terapia cumple los principios básicos que es el encogimiento contención limpieza y granulación. Hay dos mecanismos de acción fundamentales que es la macro deformación lograda con 125 milímetros de mercurio lo cual contrae el 80% de la herida y una micro deformación generando estos pequeños nódulos conocidos como tejidos de granulación lo que nos permite un drenaje adecuado del fluido infectado remoción de los microorganismos y tejidos así como la reducción del edema intersticial mejorando la microcirculación y la saturación del oxígeno vía angiogénesis por este factor de crecimiento endotelial favorecido por la micro deformación siguiente diapositiva por favor y bueno ya lo había comentado previamente en el caso se utiliza un poliuretano que es esta esponja que podemos ver en el lado izquierdo con poros de 400 a 600 micras entonces esto nos permite una adecuada deformación del tejido macro tanto nivel macro celular como micro entonces del lado izquierdo se puede ver este dispositivo ya sin embargo bueno hay este dispositivo ya está en el mercado en Alemania en algunos lugares pero los casos que hemos tenido son muy diversos muy complejos y realmente esto se debe adecuar a la situación del tamaño del diámetro de la sonda de alimentación para poderlo adecuar al paciente del lado derecho también en algunas ocasiones como había comentado que se tienen que hacer recambios cada 3 a 5 días para evitar que este se adhiera a las cavidades y sea más difícil su remoción hay quienes colocan un tipo de adhesivo especial para que no se pueda pegar y bueno esta terapia nos ha ayudado bastante y en un futuro se sabe que hay dos tipos de bueno hay diferentes tipos de modalidades hay diferentes tipos de terapia de manera endoscópica varias herramientas y bueno las nuevas técnicas combinadas han emergido debido a la infinidad de escenarios posibles que acontecen durante una complicación entonces en el siguiente la siguiente diapositiva podemos ver este artículo que reportan tres diferentes escenarios los que ya juntan los dos tipos de terapia que puede haber uno es la terapia IBT que es la terapia endoscópica de la vacía endoscópica y la otra es la colocación de estén uno de los problemas que tiene el estén es la migración la baja tolerancia sin embargo al mezclarlos hemos visto que bueno en este artículo se demuestra que puede tener una gran mejoría y una gran ventaja entonces cada vez ha habido más herramientas endoscópicas que nos permiten una resolución exitosa de los pacientes adecuada siguiente diapositiva por favor como conclusiones el IBT ofrece ser una opción mínimamente invasiva inclusive en el tratamiento de escenarios catastróficos que de otra manera requerirían procedimientos más agresivos e inclusive costosos cabe señalar que no hay una solución para todo es importante la individualización y en el escenario que comentó mi compañera es un escenario donde se pudo llegar a controlar la situación a mejorar las condiciones del paciente sin necesidad de utilizar una herramienta adicional en el segundo caso comentado por mí pues realmente contamos con una gama de herramientas que permitió una resolución exitosa de escenarios muy difíciles complejos inclusive catastróficos que previamente a estos tipos de terapias terminaban en terapia y con un muy mal pronóstico hasta ahí termina la presentación muchas gracias doctores no sé si alguien del público tenga alguna pregunta pregunta sobre el caso sobre la presentación aquí tenemos una pregunta del doctor Julio Augusto Rodríguez para fístulas de cuánto tiempo de evolución puede usarse el IBT sí bueno respondiendo a la pregunta básica generalizar como lo hemos estado comentando en los casos anteriores depende mucho sobre todo del tipo cavidad que estamos encontrando de la evolución del paciente en la mayoría de los casos con los drenajes vía endoscópica hemos podido manejar la mayoría de las complicaciones sin embargo cuando son fugas de alto gasto de difícil control con datos de respuesta inflamatoria del paciente que la misma saliva o el jugo gástrico del paciente esté presentando datos de respuesta inflamatoria si tratamos de ser mucho más agresivos y irnos con las terapias de VAC definitivamente la terapia de VAC es una excelente opción nosotros la venimos manejando sobre todo para fístulas de características crónicas aquellas donde ya se intentó absolutamente todas las maniobras posibles antes de recurrir a un tratamiento quirúrgico o a una esófago yeyuno como lo hemos manejado en las fugas de fístulas de manga gástrica nos ha dado una muy buena respuesta yo estoy hablando de una respuesta arriba del 70% creo que es muy positiva para fístulas crónicas y bueno aquellos pacientes donde definitivamente con la terapia de VAC no respondieron pues ya hablaríamos de algún tratamiento meramente quirúrgico entonces yo recomiendo terapia de VAC para aquellos pacientes donde la fuga es difícil manejo pero teniendo en cuenta los principios de obstrucción distal siempre tenemos que tener en cuenta que esa manga gástrica no esté rotada no esté girada o está angulada que sabemos el problema a nivel de cesura angularis entonces no nomás lo complementamos con una terapia de VAC un drenaje endoscópico sino una dilatación que esto es algo que tenemos que hacer con el balón de acalacia y hasta tres sesiones nos da muy buen resultado que esto creo que lo debemos considerar como básico y no olvidar la nutrición de preferencia enteral en nuestros pacientes y terapia de VAC drenaje endoscópico son opciones muy buenas pero tenemos que evitar generalizar en todos los pacientes nosotros hemos tenido manejos con terapia de VAC no responden y con el drenaje endoscópico si lo hacen o viceversa o bueno no dejamos a un lado también lo que son los stents como una también terapéutica en alguno de los pacientes sobre todo en aquellos con una angulación o una rotación importante o alguna estenosis a nivel de cesura angulares que sobre todo lo vemos en casos de pístulas crónicas gracias doctor contestando otra pregunta de cautemo morfín el doctor nos habla de que el catéter multipropósito se retira por viendoscópica posterior al cierre de la pístula sí doctor una vez que está obliterada esta cavidad que está totalmente cerrada se retira por viendoscópica estos drenajes de píter una vez que el paciente obviamente ya ha tolerado la vía oral y esté totalmente colapsada esta cavidad la siguiente pregunta ¿cómo calculan el tamaño de la esponja fenestran la sonda de aspiración y se deja fenestrada la protección plástica de la esponja o cómo confeccionan ustedes bueno el tamaño de la esponja va a ir dependiendo del tamaño de la cavidad como había comentado si fenestramos la sonda es de alimentación y esa sonda ya tiene unas fenestras pequeñas al momento que nosotros ponemos colocamos estos puntos equidistantes de sutura para su sujeción ya se generan unas fenestras no colocamos una protección plástica porque al momento que comienza la succión sobre la mucosa sobre el tejido estas paredes se colapsan permitiendo un adecuado hermetismo así es como nosotros lo confeccionamos no sé si tengan alguna duda en relación a lo que comenté parece que bueno no sé pero también hay otras preguntas en el chat y hay otras preguntas hay manos levantadas no sé cuál si quieren primero las del chat estaba la de y hay lugar para las fístulas agudas y si existe alguna ventaja de esta terapia versus el obesco si en el caso en el caso de utilizar obesco yo al menos en el lugar que dejaría el obesco son para lesiones advertidas que se llegaron a realizar durante el procedimiento ya una vez que ya hay reacción inflamatoria ya hay ya hay una fuga con material este desvitalizado donde ya los tejidos ya se modifican este dado la reacción inflamatoria perigástica yo no utilizo en el sistema de obesco si contamos con el con el sistema si tenemos clip siempre a la mano en caso de que se retiriera sin embargo desde el punto de vista de manejo médico y de pronóstico por mucho el paciente que se maneja con terapia de va a tener una respuesta mucho más rápida pero siempre tener en cuenta el tiempo hace ratito hablábamos del tiempo de evolución yo no digo que el sistema obesco no se pueda utilizar sin embargo yo creo que lo podemos llegar a utilizar en los primeros dos días o ya si se pasaron más de estos días creo que el sistema de vac o el sistema de drenajes endoscópicos son opciones o por qué no también hablar de un estén básicamente todo va en base al tipo de orificio con el cual estamos manejando porque a veces nos encontramos fugas de dos tres milímetros son muy pequeñas o a veces nos encontramos fugas de uno hasta dos centímetros y esto va a modificar porque a veces queremos manejar la terapia de vac y resulta que entramos y es una cavidad muy pequeña o sobre todo un orificio muy pequeño que aunque dilatemos no va a ser lo suficiente para utilizar el sistema de vac o en esos casos si la colocación de un estén o bien la colocación de un drenaje endoscópico nos vemos favorecidos si debo de comentarles que nuestro grupo es un centro de referencia tratamos pacientes de Tijuana Guadalajara Sinaloa de diferentes estados de la de la república nos envían pacientes y también manejamos nuestros pacientes ya tenemos una casuística mayor a los a los 40 aproximadamente 40 casos de todo tipo de fugas entonces hemos ido aprendiendo con el paso de los años cada caso ha sido un reto diferente y en términos generales yo les puedo decir que desde que salió el drenaje endoscópico nos ha dado una morbilidad muy baja a diferencia del estén que era lo que nosotros usábamos anteriormente entonces el uso del drenaje endoscópico el uso de sondas nasoyunales cada vez de una dimensión menor nos da la posibilidad que el paciente pueda estar manejándose ambulatoriamente con bajo gastos y lo venimos comentando con una morbi mortalidad sumamente baja entonces si a mí me preguntaran cómo manejar cada una de estas técnicas yo básicamente les diría si son en fases agudas los drenajes endoscópicos son excelentes opciones y si estamos hablando de cronicidad si una resolución mucho menor con el drenaje endoscópico y mayor con la terapia de BAC la diferencia son los costos un drenaje endoscópico estamos hablando de un costo entre dos mil a tres mil pesos por drenaje y cuando la terapia de BAC pues estamos hablando de costos arriba entre los veinticinco treinta mil dependiendo el número de recambios que se requieran con el paciente obviamente entre más crónico sea el problema más tiempo nos va a llevar sin embargo los pacientes con fístulas crónicas son pacientes que normalmente vienen desde su casa son pacientes que los puedes estar manejando ambulatoriamente no hace una fase aguda donde te hace la respuesta inflamatoria donde estos pacientes te pueden llegar a una terapia intensiva si no se les hace un manejo rápido y agresivo muchas gracias doctor hay otra pregunta del doctor César Vargas sí buenas noches mi siguiente duda es respecto al sistema BAC si han encontrado pues no sé en algún reporte o en algunos estudios complicaciones asociadas a este uso de la esponja de poliuretano y si no recomendarían más la esponja de polivinil o que bueno tengo entendido que esta esponja blanca es pues más hecha como para zonas anastomóticas o órganos intraabdominales sobre todo para evitar este riesgo de fístulas gastrogástricas o sangrados y el punto el punto cardinal en el que no tengamos una complicación con el sistema de BAC es básicamente hacer el recambio cada 4 a 5 días este estar haciendo el recambio cada 4 o 5 días entre más tiempo pase este con la terapia de BAC de 4 a 5 días estamos hablando del 7, 8, 9, 10 días se nos ha tocado pacientes que hemos manejado y que han estado en terapia intensiva que ha sido difícil el ir con el paciente a retirarle la esponja es cuando realmente ha sido entramos y a la hora de tratar de quitarlos endoscópicamente es muy difícil porque se integra a la pared se integra al área es perigástica y ahí es donde terminamos teniendo problemas básicamente lo que hemos tenido nosotros ha sido básicamente sangrados a la hora de estar retirando la esponja pero en la literatura los alemanes hoy por hoy son los que tienen mayor experiencia para el manejo de las terapias de drenaje endoscópico digo de BAC endoscópico y realmente ellos presentan una casuística muy baja en complicaciones y con una resolución muy alta entonces yo diría no hay que tenerle miedo al sistema de BAC realmente estamos metiendo presiones que son bajas 125 milímetros de mercurio lo puedes manejar hasta una manera de manera intermedia aunque lo ideal sería de manera continua porque nos da un mejor control de la fuga y sintomatología es muy muy leve para el paciente ponemos sonda pediátrica al menos que sea una fuga muy grande si tratamos de poner una sonda nasoyonal un poquito gástrica un poquito más grande y respondiendo a la pregunta si sería conveniente poner esponja blanca ya lo hemos usado realmente hay una respuesta totalmente diferente cuando entramos y ponemos una esponja blanca no hay reacción no hay reacción de cuerpo extraño cuando ustedes ponen terapia usamos la esponja gris realmente o negra que venimos manejando es una respuesta completamente diferente los tejidos están limpios y normalmente a la hora de usar la esponja blanca el tejido se desintegra realmente no sirve absolutamente nada entonces si a mí me preguntarían cuál es la mejor opción definitivamente la blanca no hay respuesta a cuerpo extraño y eso es lo que estamos buscando en estos casos por ahí una pregunta dicen entonces concluyendo cuando el pigtail y cuando el sistema de vac les vuelvo a hacer a responder de la misma manera yo utilizaría el sistema de pigtail en aquellos donde son orificios o fugas de un tamaño menor a un centímetro donde puedas poner una dos o hasta tres drenajes endoscópicos y sobre todo la idea es que sea una colección perigástica bien delimitada si ustedes tienen una colección bien delimitada en que se ven en tomografía donde le dan el contraste y solamente se delimita esta área utilicen el drenaje endoscópico porque esto nos va a dar la pauta que en unos cinco días este paciente lo van a tener lo van a poder tener comiendo les ponemos una zona nasoyunal lo dejamos cinco a siete días en ayuno y después ya le progresamos la dieta a sus pacientes ya una vez bien drenado esa cavidad y utilizando estos drenajes durante un periodo de tres meses sin embargo si ustedes tienen un caso de una fuga donde ya hay una colección perigástica pero además hay datos de una peritonitis generalizada ya hay líquido en correderas donde ya no está delimitada precisamente a una zona perigástica entonces en estos casos es de un control debe ser controlado una mejor por manera y la y la su función que nos está dando la terapia de VAC va a ser el mejor pronóstico para el paciente y por qué no ya una vez hayan hecho esta cavidad perigástica hayan delimitado con el sistema de VAC ya colocamos drenajes endoscópicos y al pasar puede iniciar la cada uno de los casos que nosotros nuestro propósito siempre ha sido cuándo le voy a poder iniciar la vía oral a un paciente un paciente con fuga aunque no la hayas totalmente cerrado completamente pero si lo tienes bien drenado hacia la cámara intragástica si el paciente te está comiendo el paciente va a dejar de estar estresado va a dejar de estar angustiado el paciente ya está haciendo su vida normal puede tener todavía un orificio dos o tres centímetros con sus drenajes endoscópicos pero el paciente está en casa el paciente está trabajando y esto es algo que no veíamos hace diez años aproximadamente porque cuando por ahí empezamos nosotros en 2011 y tuvimos nuestra primera fuga pues era dejarlo en ayuno su sonda nasoyunal o su nutrición para enterar y esperar hasta que cerrara y actualmente ya no es así no necesariamente tiene que haber un cierre del orificio de esa fuga para poder reincorporarlo a su vida normal ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? no creo que que ya no no sé si el doctor Rodríguez quiera dar algún comentario hola a todos buenas noches felicidades Michelle y tu grupo excelente todo muy claro muy conciso toda la explicación y pues ya de todos he sabido que estas terapias pues son las que están suplementando o ayudando a que teníamos acuerdos del puro stent y el manejo laparoscópico que la mayoría de las veces era nada más contención de daños y drenaje de abscesos y de secreciones y el control externo que perpetuaba el problema más que resolverlo ¿no? le quitábamos la fase aguda pero le dejábamos dejábamos una fístula crónica y a veces es difícil de tratar más que con cirugías heroicas etcétera ¿no? entonces todo este advenimiento hace unos años para acá de los drenajes endoscópicos el proceso de presión negativa la reacción inflamatoria y todo lo que explicaste explicaron tus gentes ahí todos los de tu equipo ha sido más que concisa y clara y yo creo que ese es el camino que se debe seguir felicidades muchas gracias doctor Rodríguez gracias por ahí bueno creo que entonces con esto terminamos la sesión muchas gracias este nuevo